El ingeniero Félix García Bota y Freddy Jimmy García Rincón, representante de Moria Company, rindieron testimonio en juicio contra el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. Capturan a alias Miller, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Por negligencia de nueve municipios del Tolima harán redistribución de más de 1.600 vacunas. Estas y otras noticias enseguida en el noticiero digital elolfato.com. Ante el juzgado quinto penal del circuito se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en contra del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo por la firma del convenio 1918 de 2016 con la Corporación Festival Folclórico para la realización de las festividades navideñas. La fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó los testimonios del ingeniero Félix García Mota, socio de la Corporación Festival Folclórico, y de Freddy Jimmy García Rincón, representante de Moria Company, una de las tres empresas con las cuales se subcontrataron varias de las actividades del convenio. En el interrogatorio hecho por la Fiscalía, García Mota dejó claro que la Corporación Festival Folclórico no tenía la capacidad para ejecutar directamente las actividades que hacían parte del convenio, por lo cual tuvo que tercerizarlas. La cláusula decimonovena del convenio impedía al cooperante ceder o subcontratar con persona natural o jurídica algunos de los derechos u obligaciones del convenio, y en caso de permitirse, se debía suscribir la respectiva modificación, la cual no se habría llevado a cabo. Aunque se esperaba que fuera escuchada la directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico Colombiano, Betty García, por problemas de conexión, no fue posible. Por esta razón, el ente acusador solicitó aplazar la audiencia y reprogramarla para el 5 de octubre. La juez quinto penal del circuito programó para el 2 y 15 de febrero de 2022 la continuación del juicio oral para que la Fiscalía termine con el descubrimiento del material probatorio. Tropas de la 5ª División del Ejército capturaron en zona rural de Neiva a alias Miller, máximo cabecilla del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, señalado por el asesinato de un líder ambientalista del Tolima. Según información obtenida, Ortiz hacía parte de esas estructuras desde hacía más de 10 años, por lo cual las autoridades ofrecían 100 millones de recompensa por información que permitiera su captura. El capturado es responsable de múltiples extorsiones en Tolima, Huila y Cauca, las zonas donde tenía injerencias. Además, era el encargado de hacer cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y caficultores. Miller sería el responsable del asesinato del líder ambientalista Carlos Aldairo Salinas, conocido por la comunidad como Cejas en el año 2019 y quien era reconocido líder, promotor de la ruta del Cóndor en el norte del Tolima. Por negligencia de nueve municipios del Tolima, 1.624 vacunas contra el COVID-19 serán redistribuidas. El anuncio lo hizo el secretario de Salud del Departamento, Jorge Bolívar, quien lamentó la situación, pues varios de estos lugares pidieron que se les entregaran dosis y no realizaron el proceso, como lo señaló el Ministerio de Salud. Hoy con tristeza tenemos que anunciar que en varios municipios del departamento ha sido necesario recoger las vacunas porque no han sido aplicadas de manera rápida y eficiente como lo pide el Ministerio de Salud. Es así que a los siguientes municipios le hemos recogido la vacuna. Ellos son Casabianca, 160 dosis, Dolores, 248, Valle de San Juan, 136, Alvarado, 120, Villarrica, 240, Kunday, 160, Santa Isabel, 48, Ambalema, 216 y Piedras, 296. Hacemos un llamado a los alcaldes de estos municipios, a los hospitales de estos municipios para que, por favor, hagamos vacunaciones masivas, busquemos las personas y las vacunemos. En el punto de mira están las obras que se ejecutan en el parque deportivo concernientes al Coliseo Mayor y el Complejo de Raquetas, que superan los 50 mil millones de pesos. La denuncia es hecha por el vocero de la veeduría Agua para Ibagué, Luis Fernando Díaz, quien advierte que los concretos están plagados de defectos e imperfecciones. Según el profesional, el contrato establece la construcción en concreto arquitectónico que no requiere acabados adicionales y otorga durabilidad y resistencia. Estamos frente a una situación muy delicada, pues no pueden pretender su aceptación en el estado actual como se encuentran. Es muy difícil poder corregir transparencias existentes en estas actividades, advirtió el veedor. Agregó que masillando pretenden dar un aspecto de concreto a la vista. Se observan distintas tonalidades y acabados de la superficie. Emplearon pulidora para eliminar las protuberancias que existían y no emplearon elementos para obtener buen acabado en las esquinas. Para Díaz, el cuestionamiento debe centrarse en la interventoría y los supervisores de ambos contratos, los cuales están adescritos a la Secretaría de Infraestructura. Recordemos que el contrato del Coliseo Mayor lo ejecuta el Consorcio Obras Especiales Ibagué, que erradicó la primera acta parcial por valor de 12.271 millones de pesos con pago al anticipo de 1.840 millones, para un total de 10.431 millones de pesos. En Noticias Nacionales les contamos que el Consejo de Estado fijó nuevas reglas sobre relaciones laborales encubiertas, es decir, contratos por prestación de servicios. Esa forma de contratación puede esconder una verdadera relación laboral si se prueban elementos claves como la subordinación. Es decir, que el trabajador, por ejemplo, es obligado a seguir un horario, cumplir órdenes, seguir reglamentos cuando en principio la prestación de servicios no elimina ni la independencia y autonomía del trabajador. Esta subordinación se puede ver reflejada en temas como sanciones a empleados, anotaciones en hojas de vida, entre otras medidas correctivas. En ese escenario de las relaciones laborales encubiertas o contratos realidad, las empresas no pagan prestaciones sociales correspondientes a los contratos laborales formales, ya sea a término fijo o indefinido como salud, pensión, cesantías o vacaciones, pues le corresponde al trabajador hacerlo por su propia cuenta. El alto tribunal, en la decisión judicial, señaló que de ahora en adelante el término estrictamente indispensable de los contratos de prestación de servicios debe ser aquel que se señala en la minuta de prestación de servicios y que corresponda al lapso que, según los estudios previos, debe concederse a la espera que el contratista cumpla con el objeto contractual, sin perjuicio de las prórrogas que puedan otorgarse para garantizar dicho cumplimiento. En noticias deportivas internacionales se cumplió una nueva fecha de la competición de fútbol más importante, la Champions League, en la que el Tiraspol venció como visitante al Real Madrid en el Santiago Bernabéu dos goles por uno. El PSG con Messi venció dos goles por cero al Manchester City. Mientras tanto, el Milan cayó derrotado uno por dos frente al Atlético de Madrid. Y en cuanto a indicadores económicos, les contamos que el dólar cierra la jornada en 3.837 pesos con 91 centavos y un euro vale 4.478 con 95. Soy Germán Cediel Mora en el noticiero digital elolfato.com. Síganos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y no olvide ingresar permanentemente al olfato.com para que amplíe estas y otras noticias y se mantenga siempre bien informado.